¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan los CLAS! ¡Que viva la revolución bolivariana! Aquí está... ¡Que viva la revolución bolivariana! 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 Así es, ¡que vivan los CLAS! Y aquí está dando una vuelta por la avenida Urdaneta nuestro comandante Chávez con esta lluvia bendita de fuerza, de alegría, de bendiciones. Hoy, nuestro pueblo sale a la calle a exigirle al imperialismo norteamericano que no se meta con nuestro CLAC, Que no se meta con una decisión que fue y nació de nuestro pueblo, del pueblo organizado que estaba pidiendo ponerle un parado a la especulación, al acaparamiento, a la inflación y comenzó a organizarse. Hoy los clas, política, socialista de nuestra revolución, llega a los hogares de los venezolanos y las venezolanas. El imperialismo en su odio contra el pueblo de Venezuela quiere hoy bloquear, sancionar, impedir que sigan llegando los alimentos al pueblo de Venezuela. Es importante la conciencia de nuestro pueblo, es importante la conciencia de nuestra milicia nacional bolivariana, es importante la conciencia de la unión cívico-militar para defender a todo trance la política de entrega de alimentos a todas las familias venezolanas por la vía del CLAC. Comité locales de abastecimiento y producción, abastecimiento con todo el bloqueo, nosotros podemos decir que hemos avanzado mucho. Tenemos ahora que asegurar la producción, la pesa que nos falta, que nosotros seamos capaces de producir todos los alimentos que nuestro pueblo requiere. Y eso se hace con conciencia, con esfuerzo, con ganas, con dedicación y con una férrea voluntad de decirle al imperialismo, no nos vas a rendir. Aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar, para defender su derecho a la alimentación. Es la hipocresía del imperialismo, bloquea nuestras cuentas, se roba la plata de PDVSA, bloquea las cuentas para comprar alimentos y medicinas. Sanciona a cualquier empresa que haga negocios con el gobierno de Venezuela para traer alimentos como las navieras, como los bancos. Y luego van a cualquier parte del mundo a decir que están preocupados por la crisis humanitaria en Venezuela. Crises humanitaria que han generado ellos, que han creado ellos una carga inmoral e irresponsable de hipocresía. Son absolutamente manipuladores. Venezuela exige al mundo que le permitan al gobierno, a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, comprar los alimentos en cualquier parte del mundo para que nuestro pueblo tenga acceso a los mismos. ¡Ah! ¿Qué hace la derecha? Hace fiesta, bueno, lo que queda de la derecha. Las migajas de lo que queda de la derecha. Las buruzas de lo que quedan de las derechas aquí en Venezuela. Ante eso nosotros debemos estar cada día más unidos. Estamos en victoria, pero necesitamos seguir unidos para consolidar y profundizar la victoria revolucionaria. Y que de esta guerra, que ellos nos plantean, salgan derrotados. Que el imperialismo sea derrotado en lo político, en lo moral, en lo ético, en lo ideológico. Pero si deciden poner un pie en Venezuela, también deben ser derrotados en lo militar, el pueblo de Venezuela, a darles una lección a ellos y a sus lacayos aquí. Hermanos y hermanas, nadie dijo que esta tarea era fácil. Nadie dijo, pero si de algo nosotros podemos sentirnos con un enorme orgullo, es de la dignidad de nuestro pueblo para luchar, para resistir, hasta vencer a los enemigos que tengamos al frente. Ese pueblo que hace 200 años echó al imperio más poderoso de la época, lo echó de aquí, de Venezuela. Lo derrotamos con Bolívar al frente. Hoy, 200 años después, estamos dando una lección al mundo. Una lección que está sirviendo para que otros pueblos comiencen a levantarse. Donde gobierna el neoliberalismo, el capitalismo, los pueblos comienzan a moverse por debajo. Y los pueblos están sumándose al ejemplo del pueblo venezolano, que no se ha rendido ni un instante ante las pretensiones del imperialismo. Y los pueblos, 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 los pueblos. Se han levantado voces de apoyo en el mundo al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana, al hermano presidente Nicolás Maduro, por la formidable batalla que estamos dando. Hasta el imperialismo los reconoce. El imperialismo hoy se está dando cuenta que apostaron a una oposición sin líder, sin proyecto, sin unidad. Una oposición que nosotros la conocemos perfectamente. Lo triste es que el imperialismo se esté dando cuenta 20 años después que esa es la oposición que tienen aquí en Venezuela. Esos son sus lacayos aquí en Venezuela. Si ustedes quieren en Estados Unidos hablar con un presidente, llamen a Miraflores y ahí le va a responder Nicolás Maduro, que es el presidente de todos los venezolanos y las venezolanas. No hay más presidente. No hay más presidente. No hay más presidente. Es tan fuerte este movimiento popular que hasta en el propio Estados Unidos, en ese territorio de represión, en ese territorio de persecución, sectores del pueblo de Estados Unidos han salido a apoyar a la revolución bolivariana. Fueron a defender nuestra embajada, que está siendo asaltada por el imperio genocida. Fueron allá y estuvieron. Y merecen desde los venezolanos, todos los venezolanos y las venezolanas, nuestro gesto de solidaridad ante tamaña, hazaña de ellos de acompañar a nuestro pueblo en su propio territorio. Quieren usar a Venezuela como plataforma política de las elecciones que les vienen próximamente. Nosotros, allá en Estados Unidos, nosotros desde aquí, lo hemos dicho una y mil veces, lo único que pedimos es respeto. No exigimos nada más, sino que respeten el derecho de nuestro pueblo de tomar las decisiones que correspondan a nuestro país, a nuestro pueblo. Estados Unidos y su arrogancia. El imperialismo norteamericano traspasa las barreras de la racionalidad y han sido capaces de designar en Venezuela, no sé para ellos, no sé si será presidente, pero para los venezolanos no es. Un títere que sea la cabeza de los ladrones aquí en Venezuela que designa a Estados Unidos. Un personaje que no ha ganado, ni siquiera se ha postulado por una elección presidencial, pero Estados Unidos decidió. Inmediatamente salen 50 países, entre los cuales tenemos algunos vecinos, a levantar la mano a ver quién es más a la bola del imperio, a ver quién es más arrastrado del imperialismo. Hoy, hoy, después de aquella fecha 23 de enero, donde el autoproclamado se autojuramentó como presidente, ¿qué están haciendo esos países? El ridículo ante el mundo. ¿Qué están haciendo? ¿Se han dado cuenta que quienes dirigen la oposición en Venezuela están divididos? Ha dicho el secretario de Estado que en una reunión, si él planteara a quién sustituya a Maduro, saldrían 40 de la oposición levantando la mano. Alí Babá y los 40 ladrones. Saldrían levantando la mano para acompañarlo. Nosotros y nosotras, desde la trinquera revolucionaria, debemos estar muy claros. Mientras nosotros y nosotras nos mantengamos unidos, no podrá el imperialismo causarle ningún daño a la patria de Bolívar y Diego Chávez. Si ellos lograran, si ellos lograran abrir una rendija para causarle daño a nuestro pueblo, seguramente la van a explotar. Por eso, nuestra obligación es cumplirle al comandante Hugo Chávez. Cuando aquel 8 de diciembre nos dijo, unidad, lucha, batalla y victoria. Unidad, lucha, batalla y victoria. En perfecta unidad. Aquí no puede haber, no hay proyectos particulares. Aquí hay un proyecto de un país, de una patria, de un pueblo, de una revolución. Aquí hay un proyecto para todos. O hay patria para todos y todas nosotras, o no hay patria para nadie. Y debe entender la oposición, debe entender la oposición, que nosotros no estamos excluyendo a nadie. Véanse en el espejo de la dirigencia opositora. ¿Quién de ellos los representa a ustedes? Nadie. Nadie. Vénganse para acá a luchar junto al pueblo, a luchar contra el imperialismo y a derrotar al imperialismo. Y levantamos la bandera de nuestra patria y decirle somos libres, somos soberanos, somos independientes. Esta marcha de hoy, bajo la lluvia, bajo la lluvia, aquí no nos detuvo nada. ¿Alguien le cayó mal este poquito de agua? Que siga lloviendo, ¿verdad? Que siga lloviendo, nada. Si Chávez se mojó, también me mojó. Si Chávez se mojó, también me mojó. Nos mojamos. Y ellos, si esta lluvia le hubiese caído una concentración opositora, tuviera la peluquería de las Mercedes llenas de ellas y de ellos. arreglándose la peluca. Aquí no, aquí no. Por eso, cuando ellos piden invasiones contra nuestra patria, ¿qué creen ellos que significará una invasión contra nuestra patria? ¿Qué piden ellos cuando dicen una intervención a nuestro país? Están pidiendo a tropas que entren aquí a Venezuela a acabar con nuestro pueblo. ¿Habrá luz? ¿Habrá gasolina? ¿Habrá agua? Pero no solo para los chavistas va a ser eso. Eso también va a ser para los opositores. Y si hoy están chillando porque ellos mismos han ocasionado saboteos en el servicio eléctrico, en el agua, en el combustible, imaginen ustedes una situación de intervención militar donde no consigan nada de eso. ¿Dónde se van a meter? ¿A quién le van a echar la culpa? Por eso nosotros nos preparamos con agua, con sol, con lluvia, con lo que sea para estar en la calle, mañana, tarde y noche, a la hora que sea, rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado de sueños. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva los clas! ¡Que viva la milicia! ¡Que viva el pueblo revolucionario! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva la milicia!